Esa chica es especial Con la familia brindando en el hogar Espero que no hayan ladrado Una tabla si queremos patinar Una consola pa' jugar Nos juntamos en la feria artesanal Una trenza a un tatuaje temporal Y si te me dejaste más Como tú mi vino y otra igual Ya no voy a tomar Quiero estar allá Ser libre Ser libre Ya te quieren viajar Esta noche a bailar Tus ojos brillan como un mineral Se ilumina el litoral Nada no puede pasar De que niña y salió a jugar Con otro lugar desde entonces Un bien con personas Y todos aquellos que se fueron No se sienten en el cielo No se unir a los tejeros Ni las palabras de consuelo Ya no aguanto más Quiero estar allá Ven ahí Ser libre Ser libre Ser libre Ser libre Ser libre